Hola, bienvenidos a la entrevista de Francia 24. Nuestro invitado hoy es el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez. Mucho gusto. Gracias por invitarme. Señor Rodríguez, el 20 de mayo normalmente habrá elecciones en Venezuela. El problema obviamente es que los candidatos de la oposición no van a participar y por eso hay un riesgo que la comunidad internacional no va a reconocer el resultado. No es cierto. En Venezuela existen 18 partidos políticos debidamente inscritos ante el Consejo Electoral. De esos 18 partidos, 15 van a participar en el evento electoral. Hay un candidato de los cinco candidatos que hay, el señor Henry Falcón, que está aglutinando la mayoría de las fuerzas de la oposición. Los sondeos señalan que el 71% de los venezolanos queremos votar en la elección del próximo domingo 20 de mayo. Quizás usted se refiere a un sector más extremista de la oposición que ha preferido la abstención a la alternativa democrática, a la alternativa de participar. Pero si usted revisa, Falcón fue jefe de campaña de Enrique Capriles Radonsky en la elección presidencial del año 2013, fue gobernador en dos oportunidades, con los votos de los partidos Acción Democrática, Primera Justicia, Puebla Unta Popular, Un Nuevo Tiempo. En este momento sectores de estos grupos abstencionistas están empezando a correrse, a apoyar la candidatura del señor Henry Falcón. Yo estoy seguro que habrá una alta participación en las elecciones del domingo 20 de mayo y además todas las garantías electorales están dadas para que sea una elección transparente, una elección en igualdad de condiciones, con un sistema electoral que, tengo que decirlo así, es el mejor, más eficaz del mundo entero. Pero este análisis no es compartido por unos partidos, los más importantes de la oposición, el señor Capriles no puede competir en esta elección, Leopoldo López tampoco, el señor Ramos Alup no. Entonces, ¿cómo usted puede decir que va a ser una elección inclusiva? Usted encabezó negociaciones con estos sectores para tratar de lograr un compromiso. ¿No se puede decir ahora que todo está bien? No, yo no estoy seguro que sean ahorita los partidos mayoritarios de la oposición venezolana. La política es muy cambiante, tiene muchas idas y venidas. Ellos fueron mayoría en el año 2015, pero los sondeos de opinión ahorita hablan de que la gran mayoría de la opinión pública venezolana les ha dado la espalda. Sí, en efecto, estuvimos en negociaciones, llegamos a un acuerdo, ese acuerdo debía ser firmado en República Dominicana. ¿Y qué pasó? A las 4 de la tarde de ese día, ahí estaba ya la mesa puesta por el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, a las 4 de la tarde, desde Colombia, le recuerdo que ese día estaban reunidos en Colombia el presidente Juan Manuel Santos y el exsecretario de Estado norteamericano Rex Tillerson, desde Colombia, Julio Borges, dirigente opositor venezolano, recibe una llamada y se le prohíbe, se le conmina a que no firme dicho acuerdo. ¿Los Estados Unidos impidieron este acuerdo? No solamente presionaron para que no se diera ese acuerdo en ese momento, sino que después que se firma el acuerdo en Caracas, donde participa Henry Falcón y la gran mayoría de la fuerza de la oposición venezolana actual, el señor encargado de negocio de la embajada norteamericana, el señor Robinson, visitó las casas de candidatos como Henry Ramos Alup, que quería participar, nos lo dijo su secretario privado, que quería participar en esas elecciones, la casa del señor Capriles Radofsky, y le dijo que era deseo del gobierno de Estados Unidos que la oposición no participara. Pero la oposición dice que las elecciones no van a ser transparentes, que todo está hecho para que el presidente Maduro gana sin oposición real. No es la primera vez que estos sectores de la derecha, le repito, no es toda la oposición, es un sector extremista de la derecha venezolana, no es la primera vez que cuando notan que pueden perder unas elecciones, pues se retiran o cantan fraude. Ya lo hicieron en el 2004, lo hicieron en el 2005, lo hicieron en el 2017, y ahora este sector lo está repitiendo. Yo creo que si usted revisa las garantías electorales que están dadas en ese documento que se firmó, que incluye 16 auditorías al sistema automatizado de votación, que incluye auditorías del registro electoral, que incluye igualdad de condiciones... Y observadores internacionales. Y observadores internacionales. De Naciones Unidas. Los que quieran venir, de Naciones Unidas. Pero no quieren venir. Bueno, los que quieran venir y proporcionen una observación imparcial. Incluso Europa, si Europa, que ha sido muy agresiva con la democracia venezolana, que ha sido muy agresiva a través de comunicados y a través de supuestas sanciones, de pretendidas sanciones, si Europa quiere ir a Venezuela a observar las elecciones, que nombre una comisión técnica que lo haga. Pero Europa dice que eso no es un proceso electoral real, por eso no van a ir. Pues ese proceso electoral yo diría que es muchísimo más transparente que algunos de los que ocurren en Europa. En Venezuela la participación es mucho mayor que la participación electoral en Europa. En Venezuela la participación y el sistema electoral impiden, no lo digo yo, no lo dice el presidente Nicolás Maduro, lo dice Jimmy Carter, que observó atentamente, que estudió el sistema electoral venezolano a través del centro Carter en el año 2012 y en el año 2004. Pero hace mucho tiempo eso. Es el mismo sistema electoral. Bueno, la gente dice no. Es el mismo sistema electoral, son las mismas máquinas de votación que le dio la victoria en las elecciones parlamentarias del año 2015. Dice, ¿qué ocurre? Que ellos saben que en estos momentos se ha mermado a un mínimo el favor electoral para estos sectores de la derecha. Hay otro sector de la oposición venezolana que quiere participar y que estoy seguro, júrenlo, que va a convertirse en el líder natural de la oposición y que estos sectores abstencionistas van a desaparecer como opción política. Usted habló de sanciones, hay nuevas sanciones. Supuestas sanciones. No, no. Sanciones reales de Estados Unidos contra unos oficiales. Hay una lista, creo que hay más de 60 personas. También para prohibir el uso de la criptomoneda, el petro, que fue lanzada hace poco. Y hay posibilidad de más sanciones de Estados Unidos y también de Europa. Eso debe ser un problema para Venezuela, ¿no? Le digo pretendidas o supuestas sanciones porque un país no puede sancionar a otro país. Esa es una acción de agresión, de injerencia. Son organismos multilaterales los que podrían tomar acciones sancionatorias contra otro país. En efecto, esas medidas de coerción económica, de bloqueo financiero, económico contra Venezuela afectan el normal desenvolvimiento de la economía venezolana. Pero el presidente Maduro ha diseñado una serie de mecanismos para atender directamente a la población poco se dice que 6 millones de familias reciben cada 21 a 30 días 18 productos de la cesta básica para ayudar en el proceso de guerra económica que existe actualmente en Venezuela. Poco se dice que a pesar de la crisis nosotros mantenemos una inversión del 74% de nuestros ingresos para atender a todas las venezolanas y venezolanos en materia de salud, educación, vivienda. También hay un decreto firmado, una orden administrativa firmada por el señor Trump donde intenta boicotear o intenta bloquear la emergencia del criptoactivo Petro. Eso va a ser imposible. Tendría el señor Trump que apagar el Internet en el mundo entero para impedir que este mecanismo que se va a desenvolver a través del mundo absolutamente libre de las criptomonedas y que va a permitir que Venezuela pueda sortear el bloqueo financiero de las instituciones financieras que están controladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero, señor Rodríguez, esta criptomoneda, también la decisión de reducir de tres ceros el valor del bolívar, eso tal vez es una manera de escapar a una realidad que la situación económica es catastrófica en Venezuela, hay escasez de muchas cosas, hay hiperinflación, no hay estadísticas oficiales, pero la situación es muy mala para la gente. Y no es solo la guerra económica, es también errores de parte del gobierno. Mire, me niego a aceptar que la situación en Venezuela es catastrófica. Yo vivo en Venezuela, yo estoy todos los días en las calles de Venezuela. Las fuerzas del presidente Nicolás Maduro acaban de obtener una victoria importantísima en las elecciones de gobernadores de octubre de 2017. Esa victoria se reprodujo con mayor fuerza aún en las elecciones municipales de diciembre del año 2017. Todos los problemas económicos que se derivaron desde el año 2016, del derrumbe de los precios petroleros, se han venido atendiendo y justamente ahora estamos en un proceso de recuperación de la situación. Pero la gente no le ve, la gente hace la cola para medicinas, para comida. La situación de las colas ha disminuido de forma notable. Los CLAP realmente han contribuido a resolver un fenómeno gravísimo que había en Venezuela que se llama el bachaqueo y el contrabando de extracción. Eran miles de toneladas de alimentos y de medicamentos y de combustibles que salen con la vista complaciente del gobierno de Juan Manuel Santos hacia Colombia, hacia Brasil, hacia el Caribe. Es decir, todas las medidas, incluidas las medidas que recientemente anunció el presidente Nicolás Maduro para proteger nuestro signo monetario, una de las cosas que favorece, por ejemplo, el gobierno de Colombia es que el papel moneda, que el billete venezolano salga para ser traficado en Colombia. Vamos a crear un nuevo cono monetario y al quitarle tres ceros a la moneda junto con la fortaleza en materia de intercambio de divisas que nos va a dar el Petro, no tenga duda que solventaremos de manera definitiva los desequilibrios macroeconómicos. Y hablando de Colombia, de Brasil, hay el hecho que hay muchos venezolanos que se van. Se habla de más de un millón. Las Naciones Unidas ahora dijo que hay que considerarlo como refugiados, no como migrantes económicos. Eso es una manera de decir que la economía no mejora para nada, la gente no quiere más vivir en este país que es tan rico. Es completamente falso. ACNUR, que es el organismo de Naciones Unidas encargado, no dijo que era la condición de refugiados. ACNUR hizo un recordatorio acerca de las migraciones de todos los países. Yo les recuerdo que en Venezuela viven 5.800.000 colombianos. Ese es el 11% de la población colombiana. Pero vinieron hace mucho tiempo. Habló de la situación ahora. No, no, no. Hay un flujo permanente. Hay un flujo permanente. Hay un flujo de venezolanos. Hay un flujo permanente de colombianos hacia Venezuela. Y es verdad, nosotros tenemos un problema que en modo alguno se acerca al millón de personas, muchísimo menos que ese número que está diciendo en todo el planeta, y que en efecto son víctimas no solamente de la guerra económica que existe, no solamente de la crisis económica que existe, también de la guerra psicológica, porque parte de lo que ha ocurrido en la mediática internacional es solamente resaltar malas noticias sobre Venezuela. Yo mencionaba hace poco que un país como España, el año 2017, publicó 3.880 noticias negativas sobre Venezuela. También tenemos muchísimos ejemplos de personas que se van a otros países como España, como Colombia, y empiezan a notar que en su país, Venezuela, la electricidad es casi gratuita, el agua es gratuita, la energía en forma de combustible es casi gratuita, la alimentación le llega a las casas de las personas una vez al mes, la salud es gratuita, la educación es gratuita. No hay crisis humanitaria. Eso fue una controversia. No hay crisis humanitaria en Venezuela. La gente de la oposición dice, hay que aceptar el hecho que hay una crisis y hay que aceptar ayuda internacional. ¿Por qué no lo hacen para la gente de su país? El primero que utilizó el término de crisis humanitaria, el término de ayuda humanitaria, no fue un médico, ni fue un santo, ni fue un monje. Fue el jefe del Comando Sur, que hace ya cuatro años habló de crisis humanitaria. El derecho internacional señala que hay dos formas, hay dos maneras de establecerse una crisis humanitaria. Una, es en hechos de situación bélica de guerra, como el caso de Siria, el caso de Irak. Y dos, es si hay una catástrofe natural. En otro modo, si hay dificultades económicas, dificultades... No lo van a aceptar entonces. No se puede considerar como crisis económica. Es como que yo he mostrado una foto, perdónenme el ejemplo, es malo. Tengo la foto de un niño o un joven recogiendo basura en un basurero de París y dijera en París y en Francia hay una crisis humanitaria. No es verdad. Eso es mentira. Hay dificultades, pero no hay una crisis humanitaria. Hay muchas dificultades. Hay dificultades y las estamos solventando y las vamos a resolver. Yo quiero hablar de la detención de unos militares hace unas semanas, incluso el ex jefe de inteligencia, ex ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres. Eso hace pensar que hay un riesgo de golpe militar, que hay oposición, pero también hay oposición dentro de las Fuerzas Armadas y eso es la clave para un poder en todos los países. La unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana actualmente es monolítica y más aún después de esta situación que se presentaron. El señor Rodríguez Torres, hace algunos años, el presidente Maduro obtuvo evidencia de que se encontraba en contacto y colaborando con agencias de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso lo separó del cargo que detentaba en el gobierno de Presidente Nicolás. ¿Y por qué lo detenieron ahora? Porque se mantuvo en una serie de acciones de conspiración y complot en el mundo militar, con el que llegó a algunos acuerdos en unos pocos oficiales subalternos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero fue la misma Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fue la gran mayoría de los oficiales subalternos y oficiales superiores quienes se percataron de la situación. Estas personas están siendo sometidas a mecanismos de justicia en los tribunales de la República, son muy pocos realmente, y no hizo más que consolidar la Unión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Qué quiere Venezuela? ¿Ahora? Rodríguez Torres, sí. ¿Ahora? Además, en alianza con factores de derecha. Eso explica una de las razones por la cual Julio Borges boicoteó el acuerdo. El señor Julio Borges, connotado opositor venezolano, que cree que la democracia solo existe si se pone corbata, es uno de los dirigentes de la derecha venezolana que de forma permanente promueve golpes militares en Venezuela. Entonces, si él vuelve al país, Julio Borges lo van a detener. Hasta ahora no hay ningún tipo de medida. Yo no soy juez. Pero si él es aliado con este grupo. Yo no soy juez de la República Bolivariana de Venezuela. Él se fue. Por cierto, alguien tiene que preguntarle en algún momento, una persona que solamente ha detentado cargos públicos como diputado del Congreso de la República, cómo ha obtenido los 50 mil dólares mensuales de gastos que tiene él y su familia. 50 mil dólares se gasta entre viajes y estadía en sitios lujosos del mundo entero. Ahora quiero hablar del último tema. La cumbre de las Américas tenía que tener lugar en Perú. El ex, ahora ex presidente de Perú, no quería que el presidente Maduro viene a esa cumbre. ¿Ahora qué va a pasar? Bueno, la única certeza que tengo es que hay un presidente que no va a ir a la cumbre de las Américas. El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, que de una manera ilegal, porque él no puede decidir quién asiste o quién no asiste a una cumbre de países. El país anfitrión solamente es anfitrión, solamente coloca las condiciones para que esa reunión pueda darse. Pero de una manera ilegal, de una manera agresiva, violenta, intentó impedir que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela asistiera. Y bueno, como dicen en mi país, Dios castiga sin palo ni piedra. Ahora, el único presidente que no puede ir a la cumbre es el señor Kuczynski. Y al llamado Grupo de Lima habrá que cambiarle el nombre, o llamarlo el descabezado Grupo de Lima, o llamarlo Grupo de Bogotá, o Grupo de Brasilia. Porque quien tuvo la iniciativa de ese grupo de gobiernos agresivos contra Venezuela, pues ya se nota la trama de espantosa corrupción, de asquerosa corrupción que pululaba y pulula en el seno de la presidencia de Perú en los actuales momentos. Y si hay una cumbre, el presidente Maduro va a ir y va a tener un encuentro con Donald Trump. El presidente Maduro ha manifestado que se están barajando todas las opciones para la presencia de Venezuela en la cumbre de las Américas. Recientemente, el 5 de marzo, se reunió a la cumbre del ALBA, que agrupa países del Caribe y de América Latina alrededor de un programa de cooperación multilateral. Y se establecieron algunas medidas para que, de manera común, el ALBA participe en la cumbre de las Américas. Pero, ¿un encuentro entre Maduro y Trump sería una buena idea? La única certeza que tengo yo sobre la cumbre de las Américas es que sé cuál presidente no va a asistir. Kuczynski. Muchas gracias, Jorge Rodríguez, y muchas gracias a ustedes.